La Barra de Macu Que me encantan las barras Porque por las barras de amigos Que siempre son tan buenas Aquí estoy empezando el programa Yo soy Guillermo Mazuca Me dicen Macu Hoy tenemos un programa muy pero muy lindo Voy a saludar primero y agradecer a Javier Martínez En la operación técnica de Comedios En el estudio A Rodrigo Cataño en la producción Que lo voy a saludar Hola Rodrigo, ¿cómo andás? ¿Cómo estás Macu? Un placer saludarte También a Marina y a los oyentes Muy bien, ese saludo tan espectacular Escuchame, ¿cómo venimos hoy? Excelente, ¿con el deporte de Cismacu? Sí, con todo lo claro Exactamente, con el deporte Muchísimo deporte Para no entrar en lo fácil y hablar siempre de fútbol Macu, empezamos con boxeo Porque esta noche hay una gran pelea Ah, qué peleón, ¿eh? Gran pelea entre Canelo Álvarez y Caleb Plant en Las Vegas Que siempre termina ganando Canelo Álvarez Seguramente, el mexicano Viste que siempre pasa que se dan máquina, se dan máquina Después ganan el primero, segundo, tercer round Vamos a ver qué pasa con este caso Y está la Fórmula 1 en México con gran expectativa con Chico, ¿no? Exactamente Y como decía el otro día Macu Porque se había corrido en Estados Unidos Que nosotros estamos acostumbrados a que sea en Europa o en Asia Entonces, siempre la clasificación los sábados a esta hora Cuando hacemos el programa ya está hecha Y como ahora es en México Va a ser a las 17, que son tres horas menos Hoy Hoy a las 17 de la Argentina Va a ser la clasificación Y mañana a las 16 de la carrera Mirá qué divertido Sí, me acaba de llegar un mensaje Nos está escuchando nuestro productor general El Ghost Dátola Saludos a Cristian Apareció el Ghost Apareció, qué grave Bueno Marina, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Macu, buenas tardes Aquí estamos Un día hermosísimo De 20 grados en la ciudad de Buenos Aires ¿Cómo andás vos? Todo bien, por suerte Le mandamos saludos a Cristian Entonces que está en línea Claro que sí Nos está escuchando Y lo hacemos extensivo a toda la audiencia Que tenemos escuchándonos Hoy tenemos un programa Este, ahí se está riendo Hoy tenemos un programa muy bueno Lo voy a repasar un poquito Vamos a empezar hablando La verdad es que El otro día fue un impacto muy fuerte Lo de Lo de El Kun Agüero ¿No? Con el susto Y Su cara Lo que vimos en la cancha Y Y su corazón Así que hoy vamos a hablar con Un médico cardiólogo Y deportólogo Es el doctor Norberto de Bag Vamos a hablar sobre esto Él Ha opinado en la semana Sobre lo que le pasó A Al Kun Es tan importante esto Porque Imagínense que el Kun ya no va a jugar Por tres meses al fútbol Y hay un dato muy Sugestivo Que hace el doctor de Bag Que después se lo voy a preguntar Que es Lo relaciona Por lo menos Obviamente que hay que entender Que el doctor de Bag No No vio al paciente ¿No? Está Viendo lo que el Barcelona Está Está diciendo Los partes médicos del Barcelona Pero Lo está relacionando Con Aparentemente Podría ser con el COVID Con el COVID Que tuvo El El Kun Agüero En enero Creo que fue Entonces acá Ojo Acá está Puede estar en juego también El long COVID O COVID largo Como le llaman Este Con respecto a lo del Kun Así que lo vamos a hablar Con el doctor de Bag Después vamos a hablar Con Noemí Vitale Noemí Vitale Es La mamá de Carla Amiga mía Y de Gastón Dos amigos De San Pedro Divinos Que ha hecho una obra Fundamental Que la comenzó ella Con Carlos Con su marido Y que luego Obviamente La continúan también Sus hijos De hecho El doctor Gastón Vitale Es el presidente De Zadib Ahora Sociedad De amigos Disminuidos visuales Porque Noemí Tiene una historia Increíble Es profesora Y fue perdiendo La vista Por una enfermedad Y ella Hizo cursos Y se preparó Todo lo demás Y armó Un centro Modelo Que hay en San Pedro En la provincia de Buenos Aires A 150 kilómetros De acá de Buenos Aires A una hora y media De aquí de la ciudad Un centro Modelo Para recibir A gente Con discapacidades Y también después Esa ONG Abrió Abrió no Fundó Un hospital Y también Otro centro De internación En el propio Dentro De San Pedro O sea Vamos a hablar Con ella Sobre toda esa obra Que un día Yo cuando fui A lo de Carla Que hicimos algo En Instagram Le dije Se tiene que llamar Como tu nombre Y me dijo No, no Porque lo hice Con un montón De amigos Así que seguramente Nos vamos a enterar De la historia Con Noemí Después vamos a hablar Con Aide Biola Aide es neurocientífica Es muy interesante El tema de Aide Porque es la ganadora Del premio L'Oreal Unesco Las mujeres en la ciencia Y ella escribió Estudió El tema Del efecto Del COVID-19 En la salud mental Es muy importante Esto A todos Nos ha quedado Seguramente Algún resabio Alguna situación Recién hablábamos De lo que puede haber Ocurrido Con el Kun Agüero Pero En este caso Es mental Ella ganó Ese premio De L'Oreal Y de la Unesco Aide Biola Es una neurocientífica Del CONICET Muy pero muy importante Así que por suerte Hoy la vamos a tener Va a estar Valeria Filippini Es una argentina En Estocolmo Si tenés Instagram Ella es abogada Y Su cuenta se llama Argentina en Estocolmo Así que le vamos a preguntar Cómo está ahí Entiendo que Aparentemente España Conoció a una persona Que ahora es su marido Su novio Su pareja Lo que sea Y se la llevó A Estocolmo Una ciudad que conozco Que es divina Después vamos a hablar Sobre Estilo Pilar Que ahora está Ahí en Escobar Mirá justo el otro día Fui a A Tema Iquén El viernes pasado Y vi los carteles Para ir a Estilo Pilar Así que no descarto Que en algún momento esté Vamos a hablar con Aide Burguenio Es la presidenta De Amigos del Pilar Es la ONG Que organiza Y después Vamos a terminar Con Martín Rebaudino Como siempre Así que bueno Este es el programa Que tenemos planteado Cómo viene el tiempo Supongo que bien ¿No? 20 grados Macu En la ciudad de Buenos Aires Que es hoy Máxima 21 Se mantiene así Durante todo el día Un poco nublado Por la tarde Luego en la noche Tendremos 15 grados Y mañana espectacular Domingo Máxima 22 Mínima 16 Perfecto Pregunto si está El doctor de Bach Me parece que no ¿No entramos en En contacto Con el doctor Ya no? No, no Por ahora no Lo están llamando Bueno, perfecto Vamos con nuestros auspiciantes A quienes obviamente Agradecemos Que nos están Este Apoyando aquí En nuestro programa La barra de Macu Marina Te presentamos Doctor Osde Pym El servicio de telemedicina De la obra social Osde Pym Donde podrás consultar A un médico Los 365 días De 9 a 19 horas De forma segura Y sin salir de tu casa Osde Pym Te estamos cuidando Sábanas acolchados Frazadas Casablanca Con la calidad Que nos caracteriza Casablanca Es parte de tu vida Seguinos en Instagram En casablanca.oficial O podés mirar Todos nuestros productos En www.casaablanca.oficial Casablanca Blanqueria.com.ar Muchísimas gracias A Sushi Club Que nos está acompañando Como cada semana Con el mejor sushi Ya viviste La experiencia Restó Este mes Disfruta En sus espacios De propuestas Única Ciclo de música Degustaciones Y hasta un 50% Off En toda la carta Conoce más Si te metes en Instagram Encontrás a los chicos En arroba Sushi Club Guión bajo ar Y viví la experiencia Sushi Club Reinventando el sushi Proba en DS Store Martínez Tu próximo DS a dólar Oficial Te esperamos En Avenida del Libertador 14400 En Martínez De lunes a viernes De 10 a 18 horas Y los sábados De 10 a 15 Seguilos en Instagram En arroba DS Store Martínez Los huesos Son muy importantes Para mantenerte activo Y poder hacer Todo lo que querés Es clave cuidarlos Para que cualquier tropezón No te limite Incorpora a tu rutina diaria Simple calcio Más vitamina D De laboratorio Vago y Arcor Que te ayuda A mantener tus huesos fuertes Y lo mejor Es que viene en prácticas Pastillas de goma Sabor frutos rojos Simple Es nutrición Inteligente Para sentirte bien Macu le contamos a la gente Que además pueden Escucharnos en vivo En Ecomedios.com También Todas las notas De la barra Están alojadas En nuestro canal De Spotify Allí nos pueden buscar Como Ecomedios Entrevistas Sino también Pueden escucharnos En vivo En Youtube En el canal Ecomedios O en cualquier Aplicación de radio En tu celular Adelante Macu Gracias Marina Muchas gracias Voy a saludar Al doctor De Bag Norberto De Bag Cardiólogo Y deportólogo Que está en línea Doctor como anda Soy Macu Que decís Todo bien Un gusto Escucharte Igualmente para mí Igualmente para mí Pero aprovecho Y te hago una Una consulta Hay otro Homónimo tuyo Un doctor Roberto Sobre COVID Mi hermano Que es infectólogo Roberto De Bag Ah un genio total Perdón ¿Cómo se llama? No se llama Norberto Roberto Yo soy Norberto No vos sos Norberto Obviamente Pero tu hermano Y eres Roberto Ah Roberto Mirá vos Roberto De Bag Bueno Bueno que yo creo Que Roberto Tu hermano Tu hermano En los medios Lo seguí Lo seguí desde el día Que nos encerraron En adelante Como lo fueron llamando Todos los medios ¿Eh? Si, si, si Está por suerte De bien Aparte ahora es presidente De Latinoamérica En infectología pediátrica Fue nombrado ahora en octubre Que bueno Así que Tiene buena trayectoria A nivel internacional También Así que La verdad Para beneficiarlo Hacerle llegar mi saludo Decirle que en cualquier momento Quisiera conversar con él Así que Hacerle llegar mi saludo Sí 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 Por supuesto Yo se lo voy a hacer llegar Un genio Bueno Estuviste muy activo Esta semana Como siempre Norberto Vos estás muy Siempre muy En todos los temas Y bueno Lo del Kun Agüero Que A ver Yo Antes del Kun Agüero Voy para atrás ¿Cuáles son Los jugadores argentinos? Vos ahí Hacés referencia a Oberto En alguna nota también Y al Burrito Rivero ¿Cuáles son otros jugadores Que han tenido así? O por ejemplo No sé Me acuerdo Funes Que falleció del corazón También jugando ¿No? Sí Fueron casos distintos Fabricio Oberto Y el Burrito Rivero Yo pienso que es Como Tiene mucha reserva todavía El diagnóstico del Kun Agüero Pero Por un montón de datos Me animo a decir Que es una filiación auricular De alta respuesta ventricular Es una arritmia De alta frecuencia Y de latidos irregulares Que es lo que tuvo Fabricio Y que tuvo Este Burrito Rivero Pero el caso Que nombrás vos El caso de Funes Es Fue otro tema Fue un tema De una válvula La válvula órtica Que tuvo que ser reemplazada Y cuando lo reemplazaron Después hizo un endocarditis Que es una infección De la válvula Y bueno Eso lo llevó a la muerte ¿Él no falleció jugando? ¿No? ¿Estaba jugando? No, no, no No, pero puntualmente Había pasado de largo Todos los actos médicos Él Hasta que creo que fue No me acuerdo Si fue en México O donde Descubren que tiene un soplo Y entonces ahí Lo empiezan a estudiar Y bueno Y detecta que tiene Una válvula bicúspide La válvula bicúspide En vez de tres válvulas Tres válvulas Son dos Y eso Con el tiempo Aproximadamente A los treinta Treinta y pico de años Hay que ir a un reemplazo De válvula órtica Porque se empieza A cerrar la válvula Y él tenía justo esa edad Treinta y pico de años Que fue lo que tenía Pero es una Una patología distinta ¿No? Totalmente distinta Sí, por supuesto Por supuesto A ver ¿Por qué se da Esta fibrilación Que nos acabás De mencionar Que vos creés Yo hice la advertencia No sé si escuchaste vos Que vos no has visto Al paciente Es decir Al cuna buena Pero que sí Estás viendo Los partes médicos Del Barcelona Que supongo Que estarán En muy buenas manos Pero hay medio Como un secreto Alrededor ¿No? Por lo menos Sí, sí Hay un secreto Mirá Esta arritmia Supuestamente Desde ya te digo Que las arritmias Son como dije Benignas y malignas Las benignas Son las que son Supraventriculares Por arriba del ventrículo O que están En las aurículas Como es la Fibrilación auricular Y las ventriculares Son las que te pueden Llevar a la muerte Que significa Daño miocárdico Daño del corazón Para eso Para eso La de Kuhn La estás ubicando En las benignas Supra En las benignas Porque si no Realmente Tuve una frecuencia Cardíaca muy elevada Por más que no tengamos Ese dato Yo el único dato Que tenía Cuando vi El video Era que dijeron Que tenía Tachicardia Y mareos Chao No es Una bradicardia Que decir Menos de 60 Por minuto Es una Frecuencia cardíaca Elevada Por eso Él Si vos viste El video Está parado Y tambalea Porque Tiene una frecuencia Tan alta Que no llega A llegar Suficiente oxígeno Al cerebro Por eso El mareo Que tiene Él Y lo tienen Que recortar Sobre El pago Roberto Te hago esta pregunta Mientras seguís Con la explicación Te hago esta pregunta En el medio ¿Le podría haber pasado Estando comiendo Caminando O fue por el esfuerzo Te parece a vos Si, si El esfuerzo facilitó Fue el gatillo Diríamos Pero puede ocurrir También en otras circunstancias Inclusive te digo esto Macu Con corazón sano Porque seguramente Es un corazón sano El Kun Agüero No me cabe ninguna duda Y esas arritmias Se dan en corazones sanos Se da mucho A veces Los que nos están escuchando Seguramente Que tuvieron Hipertensión arterial Muchos años Se dilata La aurícula izquierda Y aparece Esta arritmias Y muchos De los que nos están escuchando Seguramente Están anticoagulados Este Eso Seguramente es así Entonces Diría La hipertensión arterial Por un lado Aquellos chicos Que consumen Mucho alcohol O que realmente Se ven en la guardia En la madrugada Principalmente De sábado para domingo Estos cuadros De filiación auricular Porque el alcohol Produce un cierto Estímulo simpático Y esto produce también Esta riña Y son corazones sanos También ¿Hay alguna advertencia De esto? ¿Te duele el pecho? ¿Tenés algún Algún llamado De acción? Nada Puede haber unas palpitaciones Algunos latidos Como palpitación O sensación De falta de aire Este O que vos sientas Que tenés una taquicardia Pues fijate Macu Que el Kun Hacía 10 días atrás Había tenido Un hecho similar Similar Significa que es lo mismo Porque no va a ser Ah no Eso no lo sabía Que él Se había tenido jugando O otro Otro episodio así No, no O el entrenamiento En algún momento 10 días atrás Lo habían detectado Y sin embargo No lo estudiaron Acá en la Argentina Hablado con colegas Que estamos en el fútbol Poner afirma Que no hubiera jugado Ese partido Y lo hubiéramos estudiado Desde ya Ah mirá Ah mirá Una especie de negligencia Del cuerpo médico Del Barcelona Entonces Teórica Por lo que está llegando A ver Como dijiste vos No conocemos La historia clínica Pero sí Llegó acá Que 10 días atrás Tuvo un hecho similar ¿Entendés? Entonces Estamos en una situación Que seguramente Ocurrió esto Como estas arritmias Son a veces Paroxísticas Quiere decir Aparecen rápidamente Y pueden cortarse No queda permanente Por ahí Se te va A los 20 minutos Y le haces un electro Que tomas el pulso Y no tiene nada Pero si él sintió Si él sintió Acá hay un dato Norberto Con lo que decís vos Sí Desde lo periodístico Lo estoy analizando Es que El Barcelona Está en un Muy mal momento Deportivo El Kun Agüero Venía de hacerle Un gol al Real Madrid Entiendo O sea que era una carta Muy importante Fundamental A ver si por ahí Capaz que con la presión De que juegue No hicieron Lo que tenían que hacer Yo Claro Claro Sí, sí No lo sabemos Eso no sabemos Lo analizo Desde lo periodístico Sí, sí, sí Se puede pensar Tenés algunos argumentos Como para decir En mi directo Pero bueno También no tenía Que haber salido Caminando Tenía que haber salido En camillas Si yo tengo 170 180 A veces caminan 60 metros Al cuadro El otro día ¿No? El otro día Cuando se agarró El pecho Claro Claro Ya te voy a repetir No creo que No corría riesgo Para mí Este Porque realmente Es una arritmia Seguro supraventricular Porque si fuera Una ventricular Igual Puedo hacer un paro cardíaco En el camino Pero seguramente Por eso yo me inclino A pensar A ver ¿Cuáles son los síntomas De la De la De la Que no tiene peligro De muerte Y cuáles son los síntomas De la otra Norberto? Mira Los síntomas De 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 estas De estas benignas Pueden ser Una fibrillación Puede ser una Taquicara supraventricular También Que se llaman Son distintas Y los tratamientos Son distintos Pero ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo sientes el paciente? ¿Cómo lo sientes? Para las buenas Las buenas Y las malas Diríamos Las benignas Y las malignas Siempre Cuando tenés Una taquicara O una arritmia Sentís el latido Que se te va a salir Por la boca Como que te golpea Mucho el pelo Y vos sentís Que estás acelerado El corazón ¿Qué pasa? Una arritmia En general En general Las malignas Tienen un daño Cardíaco Porque son Hipertensos De larga data O tienen un problema Coronario Tienen insuficiencia cardíaca Son aquellos O un problema Valvular Perfecto Las supraventriculares Si bien la hipertensión Puede producir Una arritmia Como friación auricular No es difícil Que te produzca la muerte Pero en ambos casos Te va a producir Sensación de falta de aire Latidos extra Como palpitaciones Más que nada ¿Y cuándo te enterás De la importancia Que tuvo Si es benigno o maligna Cuando haces los estudios? Sí Sí, sí, sí Seguramente Sí, sí Porque aparte Tengo un antecedente Que es un jugador Que fue chequeado En Inglaterra Y que fue chequeado En Barcelona Aunque eso a veces No dice nada Porque tengo casos Que los han chequeado Y se han muerto Con una miocardiopatía hipertrófica En Europa Pero bueno Supongamos que está chequeado Seguramente es un corazón sano Entonces tengo que pensar En un corazón sano Tengo que pensar En una arritmia benigna Claro Y dicho y hecho Porque si levantó 180 de frecuencia cardíaca Tiene mayor consumo De oxígeno El corazón Entonces por eso Es el dolor de pecho Como no le llegaba suficiente Oxígeno también Al corazón Y al cerebro En el corazón Tiene esa sensación De opresión De dolor De dolor precordial Muy similar A lo que aparece Con un infarto ¿Entendés? Si bien no lo tuvo Ni lo va a tener Pero a una alta frecuencia Es mayor consumo Trabaja mucho más El corazón Y el corazón grita Diciendo Me falta oxígeno Y por eso Hace esa sensación De opresión precordial ¿No? Totalmente Estamos hablando Con el doctor Norberto Debach Deportólogo Y cardiólogo Norberto Te pregunto esto ¿Por qué esto? ¿Por qué se toman Tres meses? ¿Qué pasa? Que no entrena No juega Tres meses ¿Qué crees? ¿Qué estudio le hacen En estos tres meses? Bueno En primer lugar Si tenemos tiempo Te puedo contar Una pequeña anécdota Dale Mirá Estaba leyendo Un canal El otro día De televisión Y cuando Estía cinco cuadras Llegando Un periodista Deportivo Amigo Me dice Norberto Mirá lo que sacó El Barcelona Que en tres meses No puede jugar Por tres meses Oh Bueno Llegué al canal Y me estaban esperando Con la noticia Fuimos pedidos Eras notas Eras notas Eras notas Pero aparte Recién lo sacaban Y entro yo al canal ¿Qué voy a decir? Si yo te invité Te puedo asegurar Macu Tres meses Parado Pero que Una miocardiopatía hipertrófica Es un crecimiento Desmedido del corazón Que vuelvo para tres meses Para ver si se achica el corazón Que no sería el caso de él Porque lo hubieran detectado Descartado totalmente Dice No ¿Qué puede ser? Bueno Entonces cuando estaba ahí En mi canal Este Bueno Fue con Pablo Vilota Que estaba Mira Mira Ahí el monitor Y dice Hay algo más para agregar Roberto acá Y dice que Fue He hecho un diagnóstico Y una terapéutica Por eso el seguimiento Entonces dije Chao Ya sé lo que le hicieron Estas arritmias Se pueden tratar Con 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 medicación También Pero a veces revierten Y a veces no revierten Pero entonces ¿Qué pensé yo? Tiene que ser una Fibrilación auricular Esta arritmia irregular Que puede levantar 180, 190 De frecuencia cardíaca ¿Y qué le hicieron Del tratamiento? Y lo tienen que monitorizar Hicieron un cateterismo Seguro Un cateterismo A través de las venas Llega a la aurícula izquierda Donde está el problema Vos le pones un electrodo Para detectar El foco Que da la arritmia Y vos por radiofrecuencia La anulás La que más Diríamos Ese 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 foco Ese foco Y ahí Se corta la arritmia Y no aparece más Pero ¿Qué pasa? Te doy un ejemplo Si vos tenés 10 fibras Y yo Porque eso hay que hacerlo No hay una medida determinada Vos podés A lo mejor anularla toda O tal vez 10 8 fibras De las 10 Y entonces Los 3 meses ¿Por qué? Porque puede aparecer Que reaparezca En menor grado Pero que aparezca Por esa La única fibra que quedó Dos fibras Entonces hay que hacer de nuevo Y anularlo Por eso Es que quiere Lo van a seguir con monitoreo Te imaginas con hall Pero no puede entregar No puede hacer nada O sea 3 meses parado está Ya Él puede hacer una vida Yo creo que él puede hacer Una vida normal Pero no la actividad física Es decir Él va a poder caminar Va a poder ir acá Va a poder ir al entrenamiento Pero no No hacer un gatillo Porque Lo van a terminar estudiando Seguramente En el transcurso ya Esta semana O la otra semana Le harán una prueba de esfuerzo Para ver si aparece la rindia Le van a tratar de provocar la rindia Con el esfuerzo Este Pero Nada más que eso Y eso Lo vio El número uno en la rindia Que se llama José Brugada ¿No? Es una persona Pero Entonces Después Aparecieron en otros medios Un prestigioso médico Diciendo que podría ser Una ablación Que se le hizo Que se llama ablación Estanulación Porque tuvo una filación auricular Y después En medios españoles Estuve leyendo Médicos cardiólogos Decían también Que seguramente Fue una ablación Por filación auricular Entonces dije Bueno Están desacertados Así que Un 99,99 Debe ser esto Me queda la duda Porque Ellos Están muy reservados En el tema del diagnóstico Pero yo diría Que Que es una rindia benigna Y Para hacer hincapié El CUN Para mí Vuelve Sin ningún problema Ah Mirá vos Te hago una Una consulta De algo que leí Que dijiste Que me pareció muy sugestivo Y que tiene mucho que ver Con mucha cantidad de oyentes Que han tenido COVID ¿Vos lo relacionaste En algún sentido Con que podría 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 ser el resultado De ese COVID long O el long COVID O el COVID largo ¿No? Sí Que por ahí afectan Algunas personas Que han tenido la enfermedad Sí Mirá Cuando me apareció la noticia Y le comentaba a mi esposa Mi esposa me dice No tendrá relación con el COVID Mirá Yo creo que No lo podemos descargar Pero no creo que tenga relación Con el COVID Porque él tuvo COVID En el mes de enero Seguro que lo chequearon Como se chequea habitualmente Y ya aprovechamos Aprovechamos el medio Para transmitirle A los que son deportistas Y a los no deportistas Que tuvieron COVID Que hagan una consulta Con el cardiólogo Para los no deportistas El cardiólogo Habrá que pedir Es decir Un electrocardiograma Lo habrá que pedir seguro Una ergometría O un ecocardiograma Pero los deportistas Antes de entrar En un campo de juego Tienen que hacerse Un electro Una ergometría ¿Te acordás que Poncio Poncio tuvo COVID? Con Poncio Y después Con Cardona Cardona y Lucas Barrio Y Cardona también ¿Y quién? ¿Y Lucas? Lucas Barrios El paraguayo De Ginás y Grima de la Plata Ah, también Exacto Sí Esos fueron Miocarditis Pero muy leves Porque aparte Aparece siempre En los primeros días Del curso de la enfermedad Y se calcula Que la miocarditis Que es una inflamación Del músculo cardíaco Está alrededor De un 2% Es bajo En un estudio Deportista Sobre 2.000 casos En 1990 No me acuerdo cuánto Aparecieron 37 casos Con miocarditis Que significa El 2,3% No es tanto Tampoco Pero no creo Que tenga relación Con eso No lo descarto Pero no lo veo Realizado Claro Norberto Te hago la última pregunta Pregunta lo que quieras No hay problema Te saco el tema Kun Agüero Vos sos una voz Súper Súper autorizada Súper Te pregunto ¿Por qué se murió Maradona? Maradona Se murió Por lo Por todo lo que Lo que dice Lo que Simplemente Si a mí No me pongas El nombre Maradona Y vemos que Es un paciente Que estaba ahogado Que estaba hinchado Que estaba con edemas Por todos lados Que estaba en un cuidado De insuficiencia cardíaca Y a ese paciente Hay que tratarlo Con diureticos Bueno Otras medicaciones Que existen Ciertos beta bloqueantes Inhibidores de una enzima Determinada Cosa que no tenía Esa medicación Entonces Indudablemente No La impresión mía Es como que no estuvo Controlado Cardiológicamente Adecuadamente No puedo emitir Una opinión Por eso Pero por todo Lo que sale en la autopsia Te dice que tiene líquido En el pulmón Que tuvo derrame Que estaba La cara Estaba hinchada Que las piernas también Entonces tenés que pensar Que está Líquido En todo el cuerpo Porque tiene una retención Por una insuficiencia cardíaca Entonces ¿Una insuficiencia cardíaca Y no se tendría que haber quedado En el sanatorio? Mirá No sé en qué circunstancia Estaba en el sanatorio Por ahí A lo mejor en el alta Estaba bien compensado Porque el sanatorio Por ahí Lo controlaron bien Bien Pero después Cuando llega a su casa No sé qué es lo que pasa ahí Claro No lo puedo saber Pero no puedo creer Que en el sanatorio Estando internado en el sanatorio Un paciente con insuficiencia cardíaca Lo vaya a mandar a la casa Claro Lo puede mandar cuando esté compensado Pero aparentemente Él estaba descompensado Qué bárbaro Estaba con un corazón dilatado Tenía alteraciones De la función renal también Ya sabíamos Que tenía un corazón grande Porque sabía Que había tenido Una miocardiopatía dilatada Producto Del alcohol Producto Te referís al episodio De Punta del Este Vos Sí, ¿no? Sí, sí, sí Puedes tener relación Porque en ese momento De Punta del Este No te olvides Que hay ciertas drogas Como la cocaína Que produce Infartos de miocardio Infartos cerebrales Y los infartos de miocardio Microinfartos Que aparecen Eso hace que después Se dilate el corazón Si vos solo le pones alcohol En los pacientes alcoholistas Bueno, también es un Cardiotóxico Que se llama el alcohol Y esto produce dilataciones Son las miocardiopatías Dilatadas Del alcoholismo Entonces Son varias cosas Porque puede ser Que haya tenido Una miocardiopatía dilatada ¿No? Y la última es esta Una persona que hace deportes Versus una persona Que no lo hace ¿Cuáles son Digamos Las diferencias Entre Alguien que camina Que tiene cotidianidad Con el cuidado físico Con alguien que no Y también la dieta Contanos un poquito ¿Cómo cuidar el corazón? Sí, mirá Yo te diría que La actividad física Es calidad de vida Como primera medida Entonces Una persona sedentaria Una persona que no hace Actividad física Hay diferencias grandes Con una persona que camina No importa No importa Si da 10 pasos Por minuto O 20 Porque vos Tengan un tema motriz Pero moverse Que lo importante Porque vos mejorás Lo que se llama El acondicionamiento Cardiovascular Eso hace que Vos manteniendo activo Vas a tener Mejor Función ventricular Las coronarias Van a estar mejor La reserva Coronaria Que se llama La reserva coronaria Es La característica Que tiene el corazón Como para poder Defenderse Diríamos Ante Estresas A ciertos Esfuerzos Entonces vos Haces un acondicionamiento Cardiovascular Con Generalmente Ejercicios aeróbicos Caminar Trotar Nadar Andar en bicicleta Son los más recomendados Para la salud Y por supuesto Uno dice La relación mundial De la salud Dice que son 150 minutos Por semana La cual significa 30 minutos De lunes a viernes Que lo podés Fraccionar 15 y 15 Y ¿Cómo calculás todo? Y si vos haces 100 pasos por minuto Estás con una Actividad física De intensidad moderada 100 pasos por minuto Probálo vos de hacer Y no es caminar lento Sino es Un poquito más ligero Y eso es lo que se aconseja Los pasos Y otros hablan De frecuencia cardíaca Si vos tenés La frecuencia en 100 Es una cosa Si tenés la frecuencia en 130 Estamos con una mayor intensidad Y eso Realmente Hace el acondicionamiento Y por supuesto La dieta tiene mucho que ver Hoy se hace mucho Encapie En Bueno Algunos No van a estar de acuerdo Con las carnes Porque depende de la dieta Pero La carne Son proteínas La cual es Si uno quiere comerla Perfecto Más bien magra Es decir No te lo sabe Comer comidas con grasa Los fritos Los Diríamos más que nada La comida chatarra Que tiene mucho contenido De grasa Y eso Que tiene muchas calorías Y aparte Bueno Viene el depósito Después de De Las arterias ¿No? Entonces Muchas verduras Frutas Entonces frutas Las verduras Cereales Y también comer La carne Comer hidratos de carbono También ¿No? Pero no desmedidamente Doctor Debach Muchísimas gracias Muy 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 bueno Lo suyo Muy interesante Muy importante Muchas gracias Un gusto grande Macu A tu disposición Por lo que necesites Igualmente Doctor Muy amable Gracias Adiós El doctor Norberto Debach Es deportólogo Es cardiólogo Vamos a tener ahora Una tanda De De Comerciales Después vamos a tener Nuestros comerciales Que los va a decir Marina Y Después vamos a conversar Con Noemi Vitale ¿Eh? Así que Estén atentos Es una historia Muy pero Muy linda De mucha ayuda A mucha gente Una historia importante De San Pedro En la provincia de Buenos Aires Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Espacio cedido Por la dirección Nacional Electoral Tranquilidad Es no solamente Poder andar sin miedo Tranquilidad Es tener trabajo Tranquilidad Es que no falte Comida en la mesa Tranquilidad Es que tus hijos Tengan futuro Tranquilidad Es que la política No esté de un lado Ni del otro Sino del tuyo Vivir con tranquilidad Randazzo va con vos Vista 508 Frente vamos con vos Candidatos a diputados Nacionales Por la provincia De Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Castro Espacio cedido Por la dirección Nacional Electoral Estamos cerca De lograr Diputados Y diputadas Para fortalecer Las luchas Del pueblo Trabajador Las mujeres Y la juventud Con tu voto Podemos lograrlo En Buenos Aires Nicolás del Caño Romina del Pla Juan Carlos Giordano Y Alejandro Bodar Diputados Frente de izquierda Lista 504 Espacio cedido Por la dirección Nacional Electoral Si a fabricar acá Si a vivir su identidad Como se te cante Si a bajar la inflación Y a recuperar el trabajo Si a volver a la caña Si a sentirme más segura Si, re Victoria Tolosa Paz Daniel Goyán Candidatos a diputados Nacionales Por la provincia De Buenos Aires Frente de todos Lista 507 Espacio cedido Por la dirección Nacional Electoral Yo decido Que se termine La improvisación Yo decido Que no se vuelvan A soltar presos Porque sí Yo decido Que nunca más Un político Nos vuelva a faltar Al respeto María Eugenia Vidal Candidata a diputada Nacional Por la ciudad De Buenos Aires Lista 501 Juntos por el cambio Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago Para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma Más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años Puede ser que nuestro cerebro Funcione con cierta lentitud El nuevo Chía Plus Vagó Contiene nutrientes esenciales Como los Omega 3 DHA, EPA y ALA Provenientes del aceite De la chía Y las algas marinas Esto, junto con las actividades Físicas e intelectuales Ayudan al normal Funcionamiento cerebral De la memoria Y del aprendizaje Nuevo Chía Plus Vagó Mantiene tu cerebro en forma Y cuida tu corazón al mismo tiempo Con el respaldo De Laboratorios Vagó Con la super promo Hogar de Alarmas Comahue Podés proteger tu familia Desde 980 pesos por mes Aprovecha ahora Que te bonificamos Los primeros 3 meses Y empezás a pagar A partir del cuarto El mejor servicio De alarmas monitoreadas Al precio que necesitas Elegí Comahue Creemos en los emprendedores Que hacen realidad Sus sueños En Arcor Seguimos mirando al futuro Y nos imaginamos Un mundo En el que todos Tengamos acceso A lo que nos hace Realmente bien El disfrute compartido Los pequeños momentos De placer Alimentos de calidad Y un entorno cuidado Arcor 70 años mirando al futuro Convivir Es cuidarnos Legislatura De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Conocí los nuevos Artefactos A LED Para alumbrado Público y ornamental Que brindan Mayor iluminación Y garantizan Ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos Iluminando al país Desde 1949 Hay muchas fuentes De energía Están los que la recargan Tirándose a la pileta Y los que la necesitan Para tirarse a la pileta Che Nico Y si nos mudamos juntos Hay energía En todas partes Pero sobre todo Adentro tuyo Para cuando te cueste Encontrarla Llega Vagomas Una línea de suplementos Vitamínicos Con nutrientes Que ayudan a mantener El rendimiento físico Y mental Vagomas Más vos Ser el mejor Es independiente Del tamaño De tu empresa Seidor El experto En soluciones SAP Para pymes En el mundo Te acerca Las herramientas Que necesitas Para impulsar Tu crecimiento Sumate a las más De 500 empresas Pequeñas y medianas Argentinas Y ya gestionan Su negocio Con SAP Todo lo que hicimos En la costa Lo hicimos porque Nos escuchamos Y trabajamos en equipo Vos Que querés vivir En un lugar Que te encante Y nosotros Que lo estamos haciendo Y así funciona Juntos Hacemos más Y disfrutamos más De la costa Vivamos Vicente López Bueno Estamos en línea Con Noemí Vitale La profesora Noemí Vitale Que ha hecho Una obra magnífica Como ella me dijo Ahí en San Pedro Junto con amigos Pero ahora bueno Vamos a hablar Un poquito Sobre Sadeed Que es la sociedad De amigos Disminuidos visuales Noemí ¿Cómo andás? Soy Macu ¿Qué decís? Buenas tardes ¿Qué tal? Macu ¿Cómo estás? Placer hablar con vos Disculpame Que tengo un poco Difónica Por estos cambios Del tiempo Hay que cuidarse Hay que cuidarse Hay que cuidarse Tenés cuidado Con el frío Y con los aires Acondicionados Porque cuando arranca El calor ¿Viste? Sí Bueno Hay que cuidarse Pero A veces Uno sale Desabrigado Y después Te ataca No Totalmente Mirá La semana pasada Estuve con faringitis Bueno A mí me pasa lo mismo Me agarró frío Y me agarró faringitis Claro A mí me pasa En este momento Lo mismo Uy Bueno Tenés que tomar Pero no importa Pero Te agradezco Las llamadas No Un placer Para mí A ver Contame un poquito Porque vos Sos profesora ¿Profesora de qué? Mirá Yo me recibí Del secundario Después estudié El magisterio Como profesora De enseñanza primaria Y después De De los golpes De la vida Fue Profesora Para CIO Y disminuido Visuales Y ¿Te referís Te referís A los golpes De la vida Porque vos fuiste Perdiendo la visión Claro ¿A qué edad Tenías ahí? Mirá Cuando me A A mi hermano Se lo Diagnosticaron A los seis años Y a mí Me lo diagnosticaron El doctor Malbran A los trece años ¿Había tenido Alguien en tu familia? ¿Eso es hereditario? No Aparentemente En la historia Alguien ha tenido Y Y Mi mamá Habría tenido El gen enfermo Y se Casó Con mi papá Que habría tenido El gen enfermo Y entonces Es un gen recesivo O sea Si Habría tenido Más hermanos Más hermanos Habrían Tendrían Tendrían El problema Pero gracias a Dios Fuimos dos Claro Gracias a Dios A los doce años Te detectaron A los doce años ¿Cómo se llama? A los trece años Yo empecé El secundario A los trece años Y Y ahí Decía que no Alcanzaba Yo me sentaba Siempre al fondo Del salón Anda a saber Por qué Y Y me No podía El pizarrón verde Con Con La escritura blanca Y me costaba ver Y Yo lo que Hace poquito Me Me puse a pensar Que era Un viaje En la vida Lento Seguro Y pérdida De la visión Porque esto Te iba dando Cuenta De la pérdida De la visión La pérdida Mi Enfermedad Se llama Retinopatía Pigmentaria Y Y Me Iba dando Cuenta De la pérdida De visión De año a año No era Brusco Claro Entonces En primer año O sea En la primaria No tuve ningún Tipo de problema En el secundario Ahí Empecé Al tercer año Me puse Me fui al medio Para poder ver El pizarrón Y En quinto año Me fui al Primer banco Terminé El secundario Y Mi idea Era Irme Estudiar Psicología Otro Que me gustaba Era Azafata Y Bueno Mira vos Tenés una hija Psicóloga Fíjate que Tomó Esa Que a veces Si me empezás A analizar Las cosas No entendés Si son casualidades O Causalidades Exacto Y Bueno Conclusión Me quedé En San Pedro Por todas Las Inseguridades Falta De Información Y Estudié El Profesorado Para la Enseñanza Primaria Sería Como docente Y A los dos años Me recibí En el 75 Enseguida Me llamaron Para trabajar Entré Como Preceptora Interina O Provisional En un centro Educativo Complementario Y A los tres años Me Titularizaron Y A veces A la distancia Uno dice Cuánta Gracia Tuve De Dios Que me Acompañó En el Año 82 Me Casé En el Año 84 Nació Mi Primer Hijo Gastón Vitale En En el En el 85 Al año Nació Mi Hija Carla En marzo El 7 De marzo Y En el Año 89 Mi Enfermedo O sea Cuando Con los dos Embarazos Fui Perdi Mucha Visión Porque Evidentemente Esta patología Es como que Te falta Irrigación Sanguínea A la Retina Y Primero Empezás A tener Problemas De Nocturnidad Porque Se Van Dañando Los bastones En la Retina Se Van Muriendo Las Neuronas Y Después Se Van Paulatinamente Muriendo Los Conos Que Son Los Que Te Dan La Luz En El 89 Me Decidí A Hacer Todas Las Presentaciones Con Hostalmólogos Y Retirarme En la Docencia Por Discapacidad Visual Claro Ya Ahí No Veías Totalmente Noemí Ahí Ya No Veías Totalmente No 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 Sí Veía Pero Iba Perdiendo De a Poquito Pablo Atina Miente Las Caras Los La Mirada Las Facciones Pero Iba Viendo El Contexto La Luz Y Bueno Si Yo Te Hago Una Proyección Hoy En Día Veo Luz Que Me Sirve Mucho Para Manejarme Una Luz Prendida Que Bueno Que Bueno La Luz Solar Los Contraste Profundo Del Verde Y El Amarillo Y En El Año Noventa Y Uno Me Enteré Que En Cuba Hacían Una Operación En Que Te Podían Podían Detenerte La Enfermedad Económicamente No Estábamos Bien Nosotros En Mi Familia No Pudiste Ir Era Profesor De Educación Física Y Trabajaba Desde Las Ocho De La Mañana Hasta Las Once De La Noche En Distintos Lugares Y Me Prendí Sola Irme A Cuba En En Ezeiza Allá Te esperaban Te manejaban Todo Pero Justo En Ezeiza Encontré Un Matrimonio Que Era De Uruguay Que Él Padecía Lo Mismo Y La Mujer Me Acerqué Y Ella Me Colaboró En Todo El Viaje En Todo Te fuiste Al Final Mirá Qué Bien Me Fui A Cuba En El Año 91 1 En El Año 91 En Enero Que Ahí En En El Viaje Me Enteré Que Justo Estaba Había Empezado La Guerra Del Golfo Te Y Y Otros De Operación Y Bueno Después Regrese Después Fui Otras Veses Para Seguir El Tratamiento De Ozono De Un Tratamiento De 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 Contención En la Enfermedad Porque Lo Necesitaba En Todo Este Trayecto Yo En El Año 90 Estudié El Profesorado Para Ciego En Ciego Y Diminido Visuales Porque Cuando Me Jubilé En El Año 89 Al Principio De Una Alegría Estar Todos Los Días Con Mis Hijo En La Casa Pero Empecé Con Un Cuadro Depresivo Lento Porque Se me había Perdido Mi Personalidad Me sentía Como no servía Para nada Era un Interior Roto Y Y entré Bueno En tratamiento Psiquiátrico Sin medicación Psicología Para Ir Sosteniendo Pero En En ese Entorno Lo Más Importante Es la Familia Que te Vas Sosteniendo Tus Hijos Y Tu Marido Pero Es muy Difícil Muy Difícil Porque Uno Yo Manejaba Yo Iba A los Negocios Compraba Venía O sea Tenía una Vida Independiente Como Todos Ustedes Y cada Vez De a Poco Fui Perdiendo Esa Independencia Ahora Noemí Disculpa Que te Moleste Que te Interrumpa Vos has tenido Esa Esa Energía De Después De que Después Que te pasó Lo que nos Acabas de Contar Que fuiste al Psicólogo Etcétera Etcétera Porque te Sentiste De la Forma En Que nos Acabas De Escribir Pero Empezaste A pensar En Ayudarte Y En Ayudar A la Gente Porque Armaste Zadib Que es Un Centro Que es Un Ejemplo Para La Provincia De Buenos Aires Y Para Argentina Y Un Hospital Ahora Y Lo Hicieron Ustedes A pulmón Con 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 Amigos Como me Dijiste Un Dije Se Tiene Que Llamar Como Vos Dijiste No Yo Lo Hice Con Otros Amigos Contanos Esa Historia Bueno A raíz Cuando yo Estuve Estudiando El Profesorado Para Ciego Que Era Tenía Que Estar Tres Veses En El Año En La Plata Me Iba Me Instalaba Ya Una Semana En En Uno En Un En Un Hotel Donde Era Docentes Hiciste Un esfuerzo Tremendo Si Pero No Fui Yo Sola Fue Mis Hijos También Y Mi Marido Porque Yo Me Iba Un Me Llevaban Un Domingo O Un Lunes Y Me Iban A Buscar Un Viernes Cuando Terminaba Esa Semana Y Me Iba A Buscar Mi Marido Con Mis Hijos Que Eran Chiquititos Y ¿Cómo Salió Lo De Sadib? ¿Cómo Se fundó? Bueno, a raíz de este estudio que yo hice y que fui viendo que estaba en la carrera visitando distintas instituciones, cuando yo venía y nuestra gente de la comunidad de San Pedro se enteraba que yo estaba estudiando este profesorado para ciegos, otra gente que tenía familiar con tardía de la visión y ceguera por miles de distintos problemas, glaucoma o miles de problemas que lo tenían encerrar, se encerraban en la casa con depresión. Claro Me llamaban Y yo iba a sus casas, hablaba con ellos y les daba una fuerza de igual a igual. Claro, porque vos ya lo habías pasado a eso. Porque yo lo pasé. Lo tocaba a vos. Lo pasé. Entonces empecé a ayudar, iba a casas, a uno, a otro, a otro y terminé la carrera. La carrera que yo terminé, todas mis compañeras eran videntes, porque te permitían ser profesorado si vos eras docente y todas las docentes, las compañeras, eran todas videntes y la única yo no vidente. Increíble. Pero frente a eso, cuando yo estaba ahí, que iba de la corporación de docentes al instituto y volvía, siempre necesitaba alguien que me ayudara. Que obvio. Aparte para estudiar también, ¿no? Necesitabas alguien que te le hiciera, ¿no? Para estudiar, para estudiar, ¿sabes cómo hacía? Mira, un grupo de amigas, yo traía todas las materias en papel y me lo grababan. Qué genia. Yo estaba, mis hijos, Gastón y Carla, iban a la tarde a la escuela, sí, a la tarde a la escuela. Yo me ponía con las grabaciones y estudiaba. Escuchaba todas las grabaciones y era como si leía. Y después, bueno, preparabas todos los trabajos prácticos, todo, 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 todo. Y después iba otra semana en julio y después iba otra semana en noviembre. Y después, en diciembre, como otros que van haciendo chicle en la carrera, yo en una semana me rendía las 20 materias que tenía en el año. Qué genia. Me las contaba todas. Ahí noto la amistad que tiene la familia Vitale con todos sus amigos, lo está agregando de vos, porque ahí si no era por tus amigas que te ayudaban, que te grababan, o sea, hicieron un trabajo todo. Por eso después vos les devolviste mucho a toda la ciudad y a toda la zona con este centro que armaste ahí, ¿no? Con el centro con algunas amigas más o amigos más. Yo te cuento que, bueno, eso empezó un trabajo muy de granito. Una vez que en ese transcurso yo me fui a Cuba, me operé en el 91, pues en el año 92 me recibí de profesora de ciego y disminuido de visales. Pero en el año 92, en el medio de todo esto, disculpame. No, por favor. En el año 92, en... Espérate, me voy a tomar un poquito de agua. Sí, un poquito de agua. En el año 92, en abril del... Hola. Sí, sí, te escuchamos, ¿eh? Sí. Te escuchamos, te escuchamos. En abril, el 16 de abril a las 16 horas, se le ocurrió a mi marido hacer una nota en un diario de la comunidad de San Pedro, el imparcial, que convocábamos el artículo que se llamaba Por los ojos de San Pedro. Y llamábamos a todas las personas que tenían, padecían problemas de ceguera y disminución visual. Y lo convocábamos el 16 de abril a las 16 horas en mi casa para armar un grupo de autoayuda. Mirá vos. Y eso es el inicio de esa vida. Ahí nace, después de toda la semana reunirnos, llorar y ver todos nuestros problemas internos y encontrar un igual a igual, surge en el tiempo la idea de poder buscar el mecanismo de armar una institución para que a pesar de que nosotros el día de mañana no estemos, tener una institución sanpedrina, una ONG sin fines de lucro. Y lo logramos, y en enero del 93, logramos la personería jurídica de la provincia de Buenos Aires, donde logramos la matrícula de la institución. Ahí nace todo. Qué fantástico. Nace la institución. Porque ahora además, perdón Noemí, pero ahora además de ser una institución modelo, enorme, llena de combis que andan por la ruta trayendo gente de todos lados, armaron también y fundaron también el hospital, que es un hospital maravilloso, ¿no? Claro, pero... Un hospital nuevo, nuevo, bastante. Todo esto, a ver, lo que yo te digo, todo tiene una historia, porque empezamos primero en el 93 haciendo rifas, haciendo ferias, ir al campo y traer naranja y en la feria exprimir naranja y vender jugo, hacer socios. Y del 93, en el año 94, conseguí de la provincia de Buenos Aires, el convenio para los talleres protegidos, que hacíamos cosas, compramos máquinas para hacer bolsas de polietileno, compramos otras máquinas para que esas personas vendíamos. Teníamos una beca en la de la provincia de Buenos Aires, de los talleres protegidos, que eso es lo que primero nació. Y después fuimos a... vendíamos y eso le dábamos el dinero a esas personas. Porque cuando una persona es discapacitada, se siente inútil. Entonces, el fondo de la cuestión es encontrar que ese ser humano vuelva a ser útil para él y para la sociedad y para su personalidad. Y ahí siguió todo un trabajo muy, muy... porque nunca fue un trabajo fácil. He encontrado muchos escollos en todo este andar. Nada te fue... vos decías, agarrá un auto y llegá a destino. Bueno, jamás fue así. No, aparte ustedes no tenían el dinero, tenían que hacer todas esas movidas para recaudar fondos y todo lo demás. Por eso el fin de esta cuestión es que ahora tienen este lugar que es fantástico. Sí, pero ¿cómo llegó a esto? A ver si vos me entendés. En el año 97 se acercaban familias de distintas personas con distintas discapacidades, motoras, ciegos, con silla de ruedas, mentales y todo. Entonces, la comisión directiva decidimos reformar el estatuto, en la cual era... Porque antes era todo ciego y disminuidos visuales. Claro, no solo disminuidos visuales, sino todos. Y ahí, en el año 97, reformamos el estatuto. El estatuto no es fácil reformarlo porque hay que hacer con toda una presentación en la parte de la provincia de Buenos Aires. Claro. Lo reformamos, salió autorizado y con todo el grupo en el año 98 se creó el primer centro de día. que nos derivaron, PAMI había bajado el convenio a una institución vecina de Varadero y ahí firmamos convenio con PAMI y empezó el primer centro de día que alquilamos una quinta sobre la barranca y ahí empezamos con una derivación de 11 chicos en el año 98. Y así, paulatinamente, fuimos creciendo. No nos alcanzó eso. Y fuimos y compramos un... En Belgrano 675 para ampliar el centro de día. Pero a su vez, en ese camino, en el año 99, compramos, alquilamos en Liniers 228, que era una casa que la adaptamos para hogar de discapacitados. Porque se habían muerto las familias, los padres, y esas personas habían quedado. Empezamos con un hogar en el 99 con 10 personas. En el 2000 compramos sistema leasing porque era ingreso, pagar cuotas, ¿me entendés? No era que... era todo cálculo. Compramos sistema leasing en el 2000 en Belgrano 675. Noemí, mirá, yo no tengo más tiempo casi, pero yo te quiero felicitar por este trabajo tan fantástico. Bueno, te estoy diciendo que todos los recursos que fue ingresando a la institución fue naciendo, compra y realizar, hoy en día tenemos en Lucio Mancilla, kilómetro 5 y medio, un predio de 9 hectáreas, donde alojan 240 chicos que traemos de Varadero, de... Sí, 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 las combis esas andan llenas de chicos. San Nicolás, de Campana, de todas las zonas. Y el producto de que va quedando resto desde el 2010 hicimos, empezamos a construir, comprar el terreno y construir el hospital privado Zadip, en la cual va a... está dando para toda la comunidad, pero lo generó los recursos de la discapacidad. Totalmente, totalmente. Noemí, yo te quiero agradecer y te felicito por un trabajo que tiene que conocer todo el mundo, que han hecho ahí vos y tus amigos. Te insisto con lo que te dije aquel día en lo de Carla, para mí se tiene que llamar como vos ese centro, e inmediatamente, yo lo pondría mañana, porque has trabajado mucho, has dedicado muchas horas de tu vida, yo sé que vos no querés porque tenés amigos y ahí te han ayudado. Sí, me da muy riesgos porque esto no se hace, no es mi sola. Es una sola, sí, sí, te entiendo. Es un trabajo de que nos subimos al Zulqui todos para tirar el carro para adelante. ¿Me entiendes? Totalmente. No, totalmente, te entiendo, pero igual yo mi posición por ahí no... es diferente. Pero bueno, te entiendo perfectamente lo que decís. Pero ¿sabés cuál es, Macu? El fondo de la cuestión es tolerancia, perseverancia y honestidad. Claro, claro. Noemí, te agradezco la atención, te felicito, te felicito totalmente y bueno, a seguir trabajando y a seguir apoyando a toda esa comunidad de San Pedro que ya te reconoce todo este trabajo a vos y a todos tus amigos, ¿no? Sí, en realidad solo lo único que uno necesita es ayudar a ellos que son personas, que lo necesitan como cualquier otro. Profesora Rosa Noemí Girard de Vitale, directora del Centro Zadip, muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias, Macu, por esta entrevista, pero un solo mensaje, toque que nos toque, no hay que bajar los brazos. Exactamente. Y si lo decís vos con lo que te ha pasado y cómo seguiste. Te mando un beso y un abrazo fuerte, Noemí. Gracias, Macu, gracias. Chao. Chao. Muy emocionado, ¿eh? Porque, la verdad, impresionante el trabajo de la profesora Rosa Noemí Girard de Vitale. Tenemos comerciales y enseguida volvemos. La profesora vive junto a su familia en San Pedro, en la provincia de Buenos Aires. Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios. Llegó MGN Salud, medicina privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351. Con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583. Renemp, número 1179-24. Este fin de semana, todo el deporte pasa por Ecomedios. Con los partidos más destacados de la Liga Profesional de Fútbol. Comenzamos el sábado desde las 17, con la previa entre Independiente y Arsenal. Con todo el fútbol al rojo vivo. El domingo nos preparamos desde las 17, porque juega Vélez. El Fortín recibe a San Lorenzo con la intención de seguir sumando de a tres. Y a continuación, el equipo periodístico de Banda Roja Millonaria te trae River Patronato. El puntero del campeonato buscará seguir alejándose en la cima de la tabla. Y cuando deja de rodar la pelota, levantamos la guardia para vivir todo el boxeo en una nueva velada de Ringside en el aire. Con Carlos Irusta y Juan Larena. Y el lunes seguimos con más fútbol, porque desde las 21, palpitamos el choque entre Aldo Sibi y Boca. Toda la campaña se naice con el equipo periodístico de Boca es Boca. Las mejores propuestas deportivas para este fin de semana están en Ecomedios AM 1220. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Yo decido que se termine la improvisación. Yo decido que la educación se convierta en algo sagrado. Yo decido que no se vuelvan a soltar presos porque sí. Yo decido que nunca más un político nos vuelva a faltar al respeto. Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa. Yo decido. María Eugenia Vidal, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el cambio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tenemos que aunar fuerza de todos aquellos argentinos que creemos en otro país. Y que tengamos como meta trabajar todos los días para que ese país que le dejamos a nuestros hijos sea mucho mejor que este. Porque la única vida que tenemos para vivir es esta. Esa es la única vida que tenemos. Y no la podemos desperdiciar. No la podemos desperdiciar. Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. Lista 508. Frente y vamos con vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo. Carolina Castro. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Llevemos diputados de izquierda al Congreso. En Buenos Aires. Nicolás del Caño. Romina del Plá. Jordán y Godard. Diputados. Frente de Izquierda Unidad. Lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí a la casa propia. Sí a fabricar acá. Sí a vivir tu identidad como se te cante. Sí a pagar menos impuestos a las ganancias. Sí a la educación pública. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí a volver a la cancha. Sí a sentirme más segura. Obvio que sí. Claro que sí. ¿Sabes que sí? Sí. Re. Pablo Bale. Gabriela de María. Candidatos a senadores provinciales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos. Lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Estamos cerca de lograr diputados y diputadas para fortalecer las luchas del pueblo trabajador, las mujeres y la juventud. Con tu voto, podemos lograrlo. En Buenos Aires. Roldán Senador. Frente de Izquierda. Lista 504. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Youtube.com. Ecomedios. 1220. ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años, puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los omega-3, DHA, EPA y ALA, provenientes del aceite de la chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales, ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vagó. Mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo. Con el respaldo de Laboratorios Vagó. Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños. En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien. El disfrute compartido, los pequeños momentos de placer, alimentos de calidad y un entorno cuidado. Arcor, 70 años mirando al futuro. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. Hay muchas fuentes de energía. Están los que recargan energía corriendo bajo la lluvia y los que la necesitan para resolver una lluvia de correcciones. Para cuando necesites un mayor rendimiento intelectual, llega VagóMás activamente. Un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener los procesos de concentración y memoria. VagóMás. Más vos. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Sabor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Le pido a la doctora neurocientífica Ede Viola que nos espere un segundito. Tenemos los comerciales. Adelante, Marina. Te presentamos, doctor Osdepim, el servicio de telemedicina de la obra social Osdepim, donde podrás consultar a un médico los 365 días, de 9 a 19 horas, de forma segura y sin salir de tu casa. Osdepim, te estamos cuidando. Sabanas acolchadas, frazadas, Casa Blanca, con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Proba en DS Store Martínez tu próximo DS a dólar oficial. Te esperamos en Avenida del Libertador 14400 en Martínez, de lunes a viernes, de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 15. Puedes seguirlos a los chicos en Instagram en arroba DS Store Martínez. Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como cada semana con el mejor sushi. Ya viviste la experiencia, restó. Este mes disfruta en sus espacios las propuestas únicas, ciclo de música, degustaciones y hasta un 50% off en toda la carta. Conoce más en Instagram en arroba Sushi Club guión bajo ar y viví la experiencia. Sushi Club reinventando el sushi. Los huesos son muy importantes para mantenerse activo y poder hacer todo lo que querés. Es clave cuidarlos para que cualquier tropezón no te limite. Incorpora a tu rutina diaria Simple Calcio más Vitamina D de Laboratorio Pagó y Arcor que ayuda a mantener tus huesos fuertes. Y lo mejor es que viene en prácticas pastillas de goma sabor frutos rojos. Simple es nutrición inteligente para sentirte bien. Adelante Macu. Muchísimas gracias Marina. Muchas gracias. Bueno, tenemos en línea un placer conversar con ella a la ganadora del premio L'Oreal Unesco, Las Mujeres en la Ciencia. Hizo un trabajo y escribió, pensó, escribió, estudió sobre el efecto del COVID-19 en la salud mental. Es la doctora Ide Viola que está en línea. Doctora Viola, ¿cómo anda? Soy Macu Mazuka. Buenas tardes. Muchas gracias y un saludo a todos. Felicitas. Buenas tardes a todas. Muchas gracias. Felicitaciones, felicitaciones por todo lo que hiciste. Supongo que lo habrás hecho en compañía de otras personas o fue un trabajo particular tuyo. No, no, no. Es todo un grupo de personas que venimos trabajando desde hace un año y el trabajo va a continuar ejecutándose. Somos un conjunto de cinco investigadores y cinco estudiantes de grado y de posgrado que pertenecemos al CONICET, a la UBA y al ITBA. Claro. Hay un dato ahí que leí algo de las entrevistas que te hicieron en la semana, en estos días, que vos decís que cuando aparece la pandemia, vos inmediatamente ya pensás, acá esto va a cambiar el mundo. Lo va a cambiar. Lo pensaste apenas se inició este proceso de este virus mundial. Sí, sí, bueno, no solamente yo, lo pensó mucha gente y en realidad el estudio fue iniciado por el doctor Bassarini, que es un investigador que se doctoró bajo mi dirección hace muchos años atrás y fue el quien empezó a hacer estas encuestas y bueno, y nos unimos todos para darle forma a la investigación, para plantear qué nos gustaría estudiar, cómo, discutir los resultados. Siempre el trabajo en investigación es un trabajo multidisciplinario y muy compartido. Y esa idea del investigador solo es como que es difícil de que ocurra. Las tres intervenciones que has tenido has intentado dejar de lado que no estás sola, que has trabajado con un grupo y me parece perfecto y está muy bien. ¿Qué es lo que se estudió? A ver, los voy a incorporar a todos. ¿Qué es lo que estudiaron, que hicieron que este premio tan importante que ustedes ganaron les haya correspondido a ustedes? Es decir, ¿cuáles fueron las revelaciones de ese estudio? Bueno, mira, el premio, las bases del premio implicaban presentar un trabajo de investigación, ¿verdad? Y a su vez implicaba premiar a una investigadora con trayectoria en Ciencias de la Vida, que era el concurso que correspondía este año. Y bueno, en base a la presentación del proyecto, en particular lo que se busca es estudiar el impacto que tiene la enfermedad de la pandemia por la COVID-19 sobre la ansiedad, la depresión, la creatividad y el aprendizaje y la memoria de la población argentina. Entonces, como te decía anteriormente, para esto se difundieron una serie de encuestas a través de las redes sociales y las personas mayores de 18 años podían contestarla de manera voluntaria. Y bueno, en esas encuestas se preguntaban la edad, el género, dónde vivía, de qué parte del país era, ¿no? Si se había vacunado o no, si había tenido COVID o no. Cosas también relevantes como si guardaron aislamiento social, por cuánto tiempo, si realizan actividad física, trabajan, etc. Entonces, en base a todos esos factores, nosotros realizamos estudios para ver cuán relacionados estaban con los parámetros de ansiedad y depresión de las personas durante la pandemia. Claro. Hay un dato ahí que trasciende, que es que creo que ustedes dicen que le afectó más a la mujer que al varón. Sí, cuando vos empezás a estudiar los niveles de autopercibidos, de depresión y ansiedad de las personas, y la categorizás por género, siempre ves que el puntaje al que llegan las mujeres es superior al de los varones, tanto en el parámetro de ansiedad como de depresión. ¿Y por qué? Esto no es algo propio. ¿Tiene que ver con la desigualdad eso? ¿Tiene que ver? Porque me parece que había una descripción también de un poco de la desigualdad. Claro. Bueno, te comentaba que esto no es algo propio de la Argentina. Esto se ve en otros países también. Y la discusión que se hace es que, bueno, evidentemente muchos deben ser los factores que involucran este resultado, ¿no? Pero en parte se discute mucho el hecho de que sobre la mujer recae más cuidados familiares y domésticos y de cuidado de los niños y las niñas y toda la educación virtual y todo lo que tuvimos que hacer en esta pandemia virtualmente. Y, bueno, se discute mucho en esos términos, ¿no? Y creo que es un factor importante que hace a esta diferencia. Estamos hablando con la doctora neurocientífica Aide Viola. Te hago esta pregunta fuera del estudio, pero que obviamente la habrás estudiado. ¿Cómo éramos antes de semejante tiempo de encierro y cómo en general terminamos siendo? ¿Cuáles son esas cosas que traemos de esa experiencia? Mira, para mí, bueno, lo vemos todos, ¿no? La pandemia, yo digo, nos tiñó la cabeza, el cerebro de gris. Empezamos a hacer cosas que antes no hacíamos. Nos cambió la vida. Tuvimos que aprender a lavarnos las manos, a usar barbijo, a distanciarnos de las personas. Nosotros somos seres sociales. Fue algo inaudito tener que realizar actividades virtualmente. Esto nos cambió mucho. Nos cambió cuestiones que tienen que ver, bueno, con el sueño. Ha alterado mucho tener insomnio, dormir menos horas, dormir fragmentado. Pero también la alimentación. Y, bueno, son todas cosas que también impactó, como, bueno, lo vimos en nuestro estudio, ¿no? A nivel de los estados mentales y demás. Y son todas cosas que yo considero que van a permanecer por un tiempo. Y que, bueno, espero que en algún momento lleguen a bajar un poco los niveles y a tener un poco más de tranquilidad, por así decirlo. Totalmente. Vos sabés que en el principio del programa, la UNA, hablamos con un cardiólogo y deportólogo, el doctor Debag, y nos hablaba sobre, hablábamos un poco de la actividad física. En el estudio de ustedes sale que la gente que hizo actividad física ha tenido menos, digamos, lo ha sobrellevado mejor a la situación. Claro, porque lo que se hace es comparar el grupo de personas que dijo en la encuesta que había realizado actividad física por menos de tres veces a la semana y el grupo de personas que realizó actividad física tres veces a la semana o más. Y comparamos a esos dos grupos. Y lo que vimos es que las personas que realizaron actividad física con mayor frecuencia se autopercibían menos ansiosos y menos deprimidos. Entonces, nosotros consideramos que la actividad física es un factor beneficioso, protector para la salud mental. Y bueno, está bueno. Y también la vacunación. En la encuesta que hicimos en mayo, donde ya el 60% de las personas estaban vacunadas. ¿Mayo 2020? No, 2021 de este año. Ah, 2021. Mayo 2020. En el 2020 todavía no. Ya estaba mejor la gente por el tema de las vacunas que en octubre. Ustedes habían hecho otra en octubre de 2020. Exactamente. Exactamente. Pero en el parámetro específicamente donde lo vimos reflejado es en la depresión. Bajó un poco la autopercepción de depresión el hecho de la vacunación. Así que, bueno, insistir en eso, ¿no? En los efectos beneficiosos que tiene en todo vacunarse y estar vacunado. Claro. La última que te hago. Ahora se está viniendo la tercera, ¿no? La tercera vacuna que también es muy, muy importante. El otro día hablaba con Marta Cohen, con la doctora Cohen desde Inglaterra. Yo hago vivos en Instagram. Y Marta me decía, no importa qué tipo de vacuna sea, la tercera tienen que dársela a todas las personas que se han dado dos dosis ya, ¿no? Después, bueno, después está el tema de los chicos, que ya es un tema más polémico, que no incluyo esto, pero sí en las personas adultas. Sí, 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 por supuesto. Hay que, en la medida que haya dosis, y yo estoy segura que eso va a ocurrir en Argentina, está buenísimo hacer esta tercera vacunación, porque, bueno, sigue... Lo que ocurre es que los niveles de anticuerpos y la respuesta inmune continúa y se renueva, ¿no? Por así decirlo. Exactamente. La última que te quiero hacer, ya es personal. ¿Qué pasó con ustedes cuando les dijeron ganaron? ¿Qué grado de alegría, cómo se lo tomaron? Con mucha alegría, la verdad, mucha alegría, porque, bueno, tengo 30 años de dedicarme a la ciencia y a la investigación, y, bueno, he realizado mucho trabajo respecto de compuestos ansiolíticos y hipótesis novedosas para explicar la manera en que se forman las memorias de largo término. O sea, tengo una trayectoria larga en neurociencia y este proyecto nos motivó un montón a hacerlo, y lo estamos trabajando con muchos meros, y, bueno, fue una alegría muy grande. Mucha energía para seguir adelante y muy felices, sí. Me imagino. Felicitaciones, doctora Noemí... Perdón, Aide Viola. Muchísimas, pero muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y buenas tardes. Adiós. Adiós, buenas tardes. La neurocientífica Aide Viola es la ganadora del premio L'Oreal Unesco. Forma parte del equipo, como bien ella lo marcó. Las mujeres en la ciencia hicieron un trabajo sobre el efecto del COVID en la salud mental. Vamos con nuestros comerciales, con Marina, y después venimos con la próxima nota. Le presentamos, doctor Ozde Pym, el servicio de telemedicina de la obra social Ozde Pym, donde podrás consultar a un médico los 365 días, de 9 a 19 horas, de forma segura y sin salir de tu casa. Ozde Pym, te estamos cuidando. Sabanas acolchados, frazadas, Casa Blanca, con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como cada semana con el mejor sushi. Ya viviste la experiencia, restó. Este mes disfruta en sus espacios las propuestas únicas, ciclo de música, degustaciones y hasta un 50% off en toda la carta. Conoce más en Instagram en arrobaSushiClub-ar y viví la experiencia Sushi Club reinventando el sushi. Sabías que a partir de los 25 años nuestros huesos empiezan a perder calcio frente a una alimentación insuficiente en calcio y vitamina D y si no los cuidas pueden debilitarse. Súmate al desafío simple de laboratorios Vago y Arcor con dos pastillas de goma al día. Simple Calcio más vitamina D te ayuda a mantener fuertes tus huesos. Simple es nutrición inteligente para sentirte bien. Adelante, Macu. Muchísimas gracias, Marina. Muchas gracias. ¿Lo tenemos a nuestro productor hablando un poquito de deportes hasta que tengamos el próximo invitado? Exactamente, Macu. Para hablar del Barcelona, que es verdad que no se habla nunca desde que Messi salió, pero hoy fue noticia porque a los 34 minutos ganaba 3 a 0 contra el Celta de Vigo de Coudet y el partido terminó 3 a 3. No te puedo creer. Increíble. A ver, a ver, contame, ¿quién ganaba 3 a 0? El Barcelona a los 34 minutos de visitante en Galicia ganaba 3 a 0. Mirá Coudet. Sí, a los 96 empató Aspas, una de las estrellas que tiene el Celta. ¿De visitante entonces, Barcelona? ¿De visitante? Claro, de visitante ganaba 3 a 0, empató 3 a 3 con un Celta que no le va nada bien, que hay varios argentinos como Coudet, Solari, entre otros. Sí, exacto. Escuchame, ¿y ya debutó hoy el técnico nuevo? ¿Xavi Hernández? No, 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 está un interino. Cómo está, ¿no? Si le hacía falta algo al Barcelona es que le empaten después de un 3 a 0, ¿no? Increíble. Desde que salió Messi, la verdad que no le está yendo para nada bien. En la Champions puede clasificar octavo de final, pero igualmente no es lo mismo. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿tenemos a nuestro siguiente invitado? Está Valeria. Ah, la tenemos a Valeria y está en Estocolmo. Estocolmo. ¿Qué horario será allá en Estocolmo? Está Valeria Filippini, la doctora Valeria Filippini, que hace en Instagram Argentina en Estocolmo. Hola Valeria, ¿cómo andás? ¿Vale? ¿Me estás escuchando? No. ¿Ustedes la escuchan, chicos, o soy yo? No, no está saliendo, Macú. Bueno, ahí estamos. Se cortó, me dice Javier. Ah, se cortó, se cortó. Ahora la conectamos. Sí, sí, enseguida la conectamos. Yo conocí Estocolmo, mirá vos, yo no conozco casi Europa, y conocí Estocolmo y Finlandia, Helsinki. Y es una ciudad, te digo, primero hace mucho frío, nosotros fuimos como si fuera una especie de primavera, igual estaba fresquito, pero es un lugar extraordinario. Ahí es donde se entregan, por ejemplo, los premios Nobel, es un lugar en donde el propio rey va en un barco, porque viene como un brazo de un río ahí que va al mar, y viene el rey. Y ese lugar lo podés alquilar para eventos donde se entregan los Nobel. Es como una especie de castillo, es divino el lugar. Todo, todo Estocolmo es un lugar maravilloso. Así que tengo unos recuerdos espectaculares de Estocolmo, y lo que sí también, de lo difícil que es el idioma en Finlandia y en Suecia. Y que aparte no son idiomas iguales. Y sé que Valeria, la doctora, habla el sueco, lo aprendió en estos 10 años que llevo viviendo ahí. Así que bueno, vamos a ver si la tenemos en línea. Mientras tanto, recordemos lo de la Fórmula 1 y lo del boxeo, por favor. Está Valeria Macu. Ah, la tengo. Doctora Valeria, ¿cómo andás? Soy Macu Mazuka. ¿Qué decís? Buenas tardes. Buenas tardes. Hay muchos que no me llaman doctora. Ah, viste, pero sos abogado, ¿o no? Sí, en Argentina sí, acá todavía no. Claro, claro, claro. A ver, sé que estás ahí en Estocolmo. Yo recién estaba contando un poquito de Estocolmo, estuve alguna vez en el salón ese inmenso, en esa especie de castillo donde entregan los premios Nobel, sé que el rey viene en su lancha o en su barco, y que se puede alquilar, ¿no? Es un lugar, contanos un poquito de ese, ¿cómo se llama ese lugar? Porque yo no me acuerdo. El salón donde se hace la fiesta, el museo, el museo Nobel tiene un salón donde se hace la fiesta, y después también en el ayuntamiento se hace la cena de la noche cuando se juntan todos. Ahí en ese asuntamiento, es como la... Sí, es divino. Y ahí mismo, cuando uno hace el juramento de la nacionalidad sueca, se hace la fiesta para los nuevos suecos. Mirá, y es cierto que eso, por lo menos en el momento que fui yo, se podía, vos lo alquilabas ese lugar y si tenías un casamiento, una fiesta, lo podías hacerlo ahí. Lo podías hacer ahí. Sí, bueno, ahora con la pandemia no, pero sí, 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 se sigue pudiendo hacer para fiestas personales. Sale unos cuantos fangotes, pero se puede. Perdón, te estaba viendo ayer en una nota que te hicieron un vivo con Sergio Lapegüe, y ahí contás un poquito de por qué estás en Estocolmo, que te conociste con tu pareja en España, ¿no? Sí, sí, bueno, en realidad nosotros nos conocimos en Argentina, y después de muchos años nos encontramos en España. Sí, 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 sí. Sí, sí, exacto. Sí. ¿Y él ya vivía acá? Nos encontramos por Facebook allá hace 12 años atrás ya. Ah, o sea, las redes sociales los acompañaron, digamos. Las redes sociales nos reunieron, sí, exactamente. Y bueno, yo estaba yéndome a vivir a España, y él vivía acá en Suecia, y después de estar un tiempo en España decidimos que Suecia estaba como un poquito mejor en ese momento para instalarnos y establecer la familia. ¿Cómo es la vida en Suecia? Yo decía, recién le contaba a la gente cuando se cortó la comunicación, que es una ciudad de Estocolmo maravillosa, pero ¿cómo es la vida ahí? ¿Cómo es la gente? Vos ya hablás sueco. El sueco no es el idioma que se habla, por ejemplo, en Finlandia, ¿no? ¿Son diferentes los idiomas? No, son diferentes, son todos diferentes, sí. Sí, 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 sí. Todos los países nórdicos hablan un idioma diferente. Y nosotros, por ejemplo, entendemos el suablo sueco, y ahora notamos que entendemos mucho el noruego, que vendría a ser como una mezcla de nuestro español con el portugués de Brasil. Cada uno lo habla su idioma, pero tranquilamente se entienden. Ah, mirá, y no así con el de Finlandia. No, no, el de Finlandia parece chino, no se entiende nada. Es una cosa impresionante. No, 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 es impresionante. Perdón, para que lo digas vos, que hablas el sueco, que lo finlandés, no, no, debe ser impresionante. No, 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 es una cosa inentendible el finlandés. Sí, sí, ni para leer, ¿eh? No hay forma. Escúchame, Vale, ¿qué haces en Metocolmo? ¿Qué es de tu vida y qué hace tu marido? Contanos un poquito. Acá, bueno, yo la estoy estudiando, esta semana que viene ahora voy a empezar mis prácticas en un jardín de infantes, porque estoy estudiando para ser educadora infantil, para poder trabajar en jardines de infantes y como asistente de la maestra en la primaria. Así que estoy reivindicando la carrera, es una carrera terciaria de dos años y es muy interesante, me gusta mucho. Acá uno puede estudiar, el adulto estudia y es gratuita la educación, entonces también es fácil decidirse a estudiar, ¿no? Si no estás, no tenés que poner de tu bolsillo la carrera entera, como me ha pasado en Argentina, ponele. Y mi marido trabaja en una empresa de logística, en una empresa de logística, en una parte administrativa. No, es una empresa, no, no es internacional, es una empresa de logística que hace distribución en todo, bueno, sí, porque distribuye en Suecia, Noruega, en toda Escandinavia, y está en la parte administrativa, es empleado. Mirá vos. ¿Y dónde viven? ¿En el centro de Estocolmo? ¿Afuera? ¿Cuál es el lugar de residencia de ustedes? Vivimos en un barrio que está en las afueras de la capital, como si fuese el partido de Vicente López. Claro. En distancia al centro y en tipo de barrio. Sí, en un departamento, en una zona muy sueca, por decirlo de alguna forma, porque tiene muchas casitas y pocos edificios. Y ahora estoy en un cumpleaños, se van a escuchar los chicos de fondo. Sí, se escucha, se escucha. No tenemos tiempo, pero te quiero preguntar qué horario es ahí, te pido disculpas, porque tenemos dos tandas. No, no pasa nada. Van a ser las 7 menos cuarto de la tarde, más o menos. Ah, mirá vos. O sea que hay poca diferencia con Argentina. Bueno, cuatro horas, ¿no? Más o menos. Cuatro horas, ahora cuatro horas. Estamos en horario de invierno, tenemos cuatro horas, hasta marzo. Totalmente. ¿Y de qué lugar sos de acá, de la Argentina? ¿De Buenos Aires? De Buenos Aires, sí. De caseros, la infancia, y Núñez, la adolescencia y la adultez. ¿Y cuánto hace que no venís a Argentina? Ay, ocho años. Un montón. Uy, un montón, un montón. Bueno, tenés que venir. Un montón, un montón. Bueno, Vale, te deseamos lo mejor, que la gente te siga. A ustedes. Perdón, Argentina, en Estocolmo. Argentina, en Estocolmo, sí. Y que la pases re bien, y que, bueno, que sigas trabajando, te vamos a llamar en otro momento, así nos amplias un poquito de la vida que me interesa. Dale, cuando quieran hacemos otra charla. Un placer. Gracias, Vale. Un cariño. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós. La doctora, la doctora en Argentina, como ella bien dijo, Valeria Filippini, desde Estocolmo. Tenemos comerciales y volvemos. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad, es que no te falte comida en la mesa. Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. Vista 508. Frente de vamos con candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo, Carolina Castro. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí a fabricar acá. Sí a vivir su identidad como Cetecante. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí a volver a la caña. Sí a sentirme más segura. Sí, re. Victoria Tolosa Paz. Daniel Goyán. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Yo decido que se termine la improvisación. Yo decido que la educación se convierta en algo sagrado. Yo decido que no se vuelvan a soltar presos porque sí. Yo decido que nunca más un político nos vuelva a faltar el respeto. Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa. Yo decido. Emanuel Ferrario. Candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el cambio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad es saber que las clases empiezan el primer día. Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. Lista 508. Frente vamos con vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo. Carolina Castillo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Estamos cerca de lograr diputados y diputadas para fortalecer las luchas del pueblo trabajador, las mujeres y la juventud. Con tu voto, podemos lograrlo. En Buenos Aires, Roldán Senador. Frente de izquierda. Lista 504. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220. ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años, puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3, DHA, EPA y ALA, provenientes del aceite de la chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales, ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vagó. Mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo. Con el respaldo de Laboratorios Vagó. Ahora con Alarmas Comagüe, protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños. En ARCOR seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien. El disfrute compartido, los pequeños momentos de placer, alimentos de calidad y un entorno cuidado. ARCOR. 70 años mirando al futuro. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos. Iluminando al país desde 1949. Hay muchas fuentes de energía. Están los que recargan energía disfrutando del atardecer. Y los que la necesitan para entregar todo antes del atardecer. Para cuando necesites energía física, llega Vagó Más Energía. Un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener tu rendimiento físico. Vagó Más. Más vos. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Sabor. El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo. Te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas. Y ya gestionan su negocio con SAP. Bueno, aquí estamos. Son las 14.44. Estoy leyendo las noticias. Qué injusticia, ¿no? Ordenan liberar a José López, el exfuncionario K, condenado por los bolsos voladores, ¿se acuerdan? De los 9 millones de dólares, ¿no? O sea, cualquiera que tiene 9 millones de dólares, que no, digamos, de la cual no se sabe su procedencia, porque nunca nos enteramos de dónde eran esos 9 millones, que obviamente era producto de la corrupción. Y ahora se va en libertad. Imaginate cómo se debe sentir cualquier ciudadano que ve eso, como nos sentimos, ¿no? Con este tema de la justicia en la Argentina. Así que, bueno, ahí está. Son ya las 14.45. Y 45 minutos. Estábamos pensando en que íbamos a hablar con Martín Rebaudino, pero me parece que está... Fui en la semana a Ruxa, donde cocina y es el dueño del restaurante, y está trabajando mucho. Así que cualquier cosa llamen la ID, porque me parece que Martín probablemente esté en su pleno servicio con un día tan lindo. Así que debe estar trabajando. Y otra de las ideas que teníamos para el programa era hablar con... A mí me gusta mucho hablar con la gente que tiene negocios con decoración y todas esas cosas. Y siempre me pregunté por qué. Y es porque cada vez que yo entro a un lugar, y es lindo ese lugar, como le ocurre a la mayoría de las personas, uno se quiere quedar, le parece más agradable, se siente más cómodo y es más lindo. Así que por esa razón, y porque aparte las chicas tienen una cantidad impresionante de seguidores, empecé a hablar en Instagram con los vivos en 2020, especialmente en 2021 también este año. Y ahí ahora un poquito como que va... Se va tranquilizando ahora con este tema de que se está viniendo la apertura en todos los aspectos. Es decir, ya están abiertos todos los lugares. Así que hoy queríamos hablar con la gente de estilo Pilar, que se está realizando en un country, en un barrio cerrado de Escobar. Así que ahí seguramente Javier está poniéndose en contacto con esta gente o con Martín para que vayamos teniendo la posibilidad de conversar. Así que bueno, hagamos un repaso, querido productor Rodrigo, con todo lo que está ocurriendo, va a ocurrir de todo lo que tenés en deporte. Así es, Macu, hablábamos de la Fórmula 1 en México, que se va a correr hoy a las 17, y mañana es la clasificación, y mañana a las 17 va a ser la carrera. Y bueno, recién hablábamos también de Messi en relación a la Barcelona, pero claro, hoy está en Paris Saint-Germain, pero sigue sin jugar. Y lo que se pregunta los argentinos es si va a poder estar el viernes que viene en las eliminatorias. Argentina jugó con Uruguay. Claro, y después con Brasil. Y después con Brasil el martes. Ahí me parece, ahora vos fijate una cosa, Messi es el indiscutible número uno del mundo. Y ya, no sé cómo se llama el manager del Paris Saint-Germain, el brasilero, ya lo discute, ya se pregunta, ya dice que cada vez viaja mucho, ya está con problemas musculares. Imaginate si Messi tiene problemas si no vamos a tener cualquiera de nosotros un problema. Lo tiene el mismísimo número uno. Exactamente, Macu, es verdad. Pero está teniendo muchísimos problemas, ahora tiene un caso positivo, un defensor del Paris Saint-Germain, Leandro Paredes con lesiones, no está teniendo buena suerte el Paris Saint-Germain. ¿Caso positivo de COVID? Exactamente, Abdu, Dialó, un francés. Bueno, hay que estar atentos, hay que estar atentos, el otro día, el lunes pasado, hablé con Marta Cohen. Hay que estar muy atento con lo que está pasando en Europa. Marta Cohen, no lo digo yo, lo dice la doctora Cohen, que para mí es la que más sabe del COVID, dice que si no prestamos atención a este momento en la Argentina, nos va a pasar lo que le está pasando a Europa ahora, es decir, dentro de tres meses, más o menos, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Fíjense lo que ocurre en Alemania, por ejemplo, cantidad de casos, Rusia, para ir más lejos, pero todos los países están teniendo un rebrote que ya está dando una gran preocupación al mundo científico y a todo el mundo, ¿no? Mácula, tengo idea. Ah, bueno, perfecto. Nos vamos a ir entonces a Estilo Pilar. Vamos a hablar con Aide Burgueño, que es presidenta de Amigos del Pilar, la ONG que organiza Estilo Pilar. Hola, Aide, soy Macu Mazuka. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, Macu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá estoy. Todo bien. Por los senderitos de Estilo Pilar. Caminando. Ah, mirá vos. ¿Cómo hace la gente para... El otro día fui a Temayken, tenía un almuerzo el viernes pasado y está muy bien sanalizado ahí para ir, o sea, yendo por Panamericana para entrar a Estilo Pilar. ¿A qué altura, de qué kilómetro es que entras? Ay, no sabés. Me mataste. No sé kilómetros. No importa, es en Escobar. Es en Escobar, no importa, no importa. No, en Macuiz. Y ahí te metes a la derecha, ¿no? Es en Macuiz. Ah, perdón, en Macuiz. La subida. No es Escobar, perdón, perdón. Claro. Es en Macuiz. Antes de llegar a Escobar está la entrada a la Avenida de los Lagos, que la Avenida de los Lagos es la que te llega al centro de puertos y ahí es, este, en el centro de puertos, en la plaza central, con plaza a la izquierda, salís a la 25 y a 300 metros entras en el laudit. Está todo señalizado. Qué bueno. Sí, sí, lo vi, lo vi. En Panamericana también existen. Bueno, volvieron después del 2020 que no hubo nada, ¿no? En ningún lado hubo nada. No hubo nada y fue angustiante porque nosotros tenemos una misión y realmente se necesitan fondos para seguirla. No es que los chicos que se atienden van a dejar de tener problemas vocales. Nosotros hacemos la atención odontológica de los chiquitos carenciados de la zona y no es que porque hubo pandemia los chiquitos se van a estar bien. Claro, claro. O sea que ustedes empiezan estilo Pilar, empieza para hacer esta contribución, para hacer esta donación o para hacer este trabajo social con todas estas personas. Absolutamente el 100% de lo que produce estilo Pilar va a... Nosotros trabajamos toda la comisión de donación y obviamente que hay un staff que cobra porque tampoco podemos... Son profesionales, claro, claro. Claro, arquitectos, bueno, diseñadores, para que estilo Pilar sea lo hermoso que es, realmente se necesita mucho profesional. Bueno, pero nosotras, toda la comisión trabaja de honor durante todo el año y todos los fondos, todos, 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 todos no extraemos ni viáticos, nada. Todo va a la boca de los chiquitos. ¿Cuántos expositores y cómo hago? Yo, suponente, yo quiero exponer ahí. ¿Cuánto me cobra? ¿Cuánto tengo que poner? ¿Cómo sería la situación? Bueno, depende de dónde te ponés. Porque si te ponés como sponsor porque es un monto, obviamente que no, los montos no, te lo voy a decir porque... Claro, no, no importa, no, no, está bien, está bien. Un poco como que no corresponde, pero, este, pero hay lugares desde, desde muy bajo precio, este, hay lugarcitos como para ponerse, hay lugares para ponerse al aire libre y hay lugares para ponerse bajo carpa y tenemos un paseo de compras, hermoso el paseo de compras. Ahora, por ejemplo, calculale ahora, debe ser un día de mucha gente hoy, ¿no? Impresionante. Impresionante. Espera un segundo porque justo hay una persona, estoy haciendo una nota, ahí te gusta. Va a decir, va a decir, va a decir, es famosa, es famosa, es famosa, es famosa. No, no, es una, es de la comisión, es de que está bien. Bueno, ¿y qué? ¿Cuánto vale la entrada, Aide? Porque a ver, la gente que no está escuchando y quiere ir. La entrada sale, es de jueves a domingo. Hay ciento veintisiete expositores y tenemos cuatro casas decoradas con todos los ambientes decorados por excelentes profesionales y tiene paisajismo en la parte de adelante de las casas, en la parte de atrás de las casas, en la parte que da el lago, porque hay un lago hermoso el que da toda la exposición, que estiramos el horario hasta las veinte horas, ahora para que se pueda ver la caída del sol en ese espejo de agua que es hermosísimo y donde está puesto a su alrededor, está puesto todo el toseo de, digamos, el sector gastronómico para que se puedan sentar tomarte una cervecita, una chile, una chile. Mirá que bien, o sea, ¿sale cuánto? 600 pesos de la entrada? 650 pesos salen de la entrada y tenemos promociones con Club La Nación, con personal, con Jumbo, todos por uno. Y los grupos... Perdóname, y eso es de jueves a domingo, dijiste, ¿no? De jueves a domingo de doce a veinte y el día veintiuno que es el domingo veintiuno, el domingo veintiuno que al veintidós es feriado, el lunes es feriado va a haber una jornada extendida hasta las veintidós horas con música en vivo y demás. Muy, pero muy, pero muy bueno. O sea, ¿qué día es eso el domingo veintiuno? El domingo veintiuno, sí, el domingo después de las elecciones. El domingo de las elecciones obviamente está cerrado, pero al domingo siguiente va a haber una jornada extendida con música y, bueno, un poco de entretenimiento para todos hasta las veintidós horas. O sea, te hago la última pregunta, ¿están contentas? O sea, es exitoso hasta ahora, hasta el momento estipopilar. En los primeros días, los primeros días, los primeros tres o cuatro días, estuvimos un poco asustadas porque la gente vemos, o sea, veíamos que la gente no llegaba, no sabíamos qué pasaba, pero bueno, cuando empezó a hacer, porque no hicimos la fiesta de inauguración. debido a la pandemia, nosotros siempre hacemos una fiesta de inauguración que se invita a muchísima gente, o sea, todos los, todos los benefactores de amigos del Cinar, más todos los sponsors con sus invitados, más todos los expositores con sus invitados, es una fiesta multitudinaria que se hace al inicio. este año teníamos un aforo de mil personas y había que dejar mucha gente afuera, entonces dijimos, no lo hagamos, es preferible no hacerlo a quedar mal con tanta gente, así que no hicimos esa fiesta, y eso nos juega en contra, porque esa fiesta es como que se difunde rápidamente que está en la fiesta pero ahora desde el jueves este ya está todo, ya está todo en marcha, ya está todo en movimiento y hoy hay muchísima gente. ¿Hasta cuándo dura? ¿Cuándo termina la exposición? Hasta el 28 de noviembre, 28 de noviembre. Perfecto. O sea que todavía hay tiempo. Te agradezco mucho la atención, te mando un beso, saludos a todos ahí y ya estaremos, voy a estar en estos días yendo, no voy ahora porque yo vivo en Palermo, voy a ir, si voy me van a quedar mejor. Sí. Te hago una pregunta, ¿ustedes recibieron entradas como para invitar a sus a sus a nuestros oyentes no, pero podría ser que ahora después le llama mi productor Rodrigo y lo podemos hacer el sábado próximo? Bueno, perfecto, perfecto. Será un placer, será un placer. Encantada, encantada. Sí, porque a todos los que nos hacen discusión nos gusta recompensar en algo con lo que podemos. Ah, qué genial, qué genial. Yo cualquier cosa te voy a estar llamando allá para conocernos y voy para allá. Pero encantada, encantada, llamame sin problema. Bueno, muchísimas gracias. Chao Aide, gracias. Adiós, buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Aide Burguenio es la presidenta de Estilo Pilar, es la, perdón, es Estilo Pilar, lo organiza Amigos del Pilar, que es una ONG, y la presidenta de Amigos del Pilar es Aide Burguenio, ahí dije bien. Gracias Marina, nos estamos encontrando el próximo sábado. Hasta el próximo sábado, Macu, que tengan lindo fin de semana. Que pases un, ah, mirá, tenemos tres minutos todavía, que pases un, cómo viene el tiempo, cómo viene el tiempo. Está lindo, porque acaba de subir un poquito la temperatura, 21 grados en la ciudad de Buenos Aires, se va a mantener así con pico de 22, pero mañana también, es domingo, hermosísimo, máxima 22, mínima 16. Espectacular. A ver, vamos a hablar con Rodrigo, hoy te di mucha participación, Rodrigo, estás muy, roba micrófono hoy, eh. Exactamente, Macu, hay que aprovecharlo, y por eso también te digo que hoy hablamos de Messi, hay que hablar también de Cristiano Ronaldo, porque hoy se jugó el clásico entre Manchester United y Manchester United. Yo estaba en el gimnasio a las 11 de la mañana y venía perdiendo el United 2 a 0 en ese momento, ¿cómo salió? 2 a 0 ganó el Manchester City. Ah, mirá vos, mirá vos. ¿Qué está pasando? Porque el otro día lo golearon al United, ¿no? Muy flojo anda el Manchester United, ahora está sexto en la tabla, en la tabla de posiciones de la Premier League, y en la Champions le está yendo un poco mejor, pero también le cuesta, le cuesta bastante y también eliminado de la Copa de Inglaterra. Así que, tanto Messi como Cristiano Ronaldo no le está yendo del todo bien en sus equipos. Messi en lo personal, porque le parece en Germain, marcha líder en la liga francesa. Pero sí, totalmente, porque tiene un golpe en la rodilla, estuvo en Madrid el otro día viendo a un médico especialista, molestias en la rodilla a su izquierda y en los esquí tibiales. Mirá vos, claro, y si no cuida su físico es su empresa, aparte ya tiene 34 años, ¿no? Exactamente, Macu. Perdón, y para los argentinos tiene que llegar muy bien al Mundial porque tenemos muchas expectativas, ¿no? Mundial de Qatar y primero, bueno, el viernes y el próximo martes también para eliminatorias. Y hablamos también, Macu, de lo que te va a interesar porque hoy tenés boxeo a la noche, pero antes podés ver a tu querido Racing que va a estar visitando Atlético Tucumán. Qué cosa, ¿no? El otro día comí con mis hijos que son fanáticos de Racing y ya no lo estás mirando a Racing, ya estamos tan desahuciados con Racing que, viste, yo les doy máquina, digo, no, tenemos que mirarlo, vamos, vamos. ¿Cuántos, los últimos partidos perdió Racing, no? Ya ni sé, ni sé cómo salió, la verdad que estamos... Sí, viene de Parade con Defensa y Justicia en Avellaneda, hoy buscará recuperarse con Atlético Tucumán a las 20. Pero entonces, de los partidos que dirigió Gago no ganó ninguno, ¿no? No ganó ninguno. ¿En Rosario cómo no fue? También perdió. O sea, los dos partidos de Gago, los dos perdió. Exactamente. ¿Y hoy con Atlético Tucumán allá? En Tucumán, el Cholo Viñazú. ¿A qué hora? 20. 15. ¿El Cholo Viñazú es el técnico? El técnico de Atlético Tucumán, sí. Qué gran jugador, ¿no? De New York, de México, un gran jugador. Sí, muy querido en Talleres de Córdoba. Talleres. El impulso del torneo es jugador en un ratito, 15.45. Perdón, Talleres, Talleres, gran campaña en Talleres. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Macu. Te saludo a vos, a Marina, a los oyentes y a Cristian, que sigue escuchándonos. Tenemos que ir a estilo Pilar, nos dice. No me digas, ya, me la llamala ya y déjeme que nos mande por el teléfono, por si llegamos a ir hoy, mañana, que nos manden las invitaciones y esas invitaciones para pasárselas a la gente para el sábado que viene. Dale, perfecto. Listo. Bueno, le mando saludos entonces a Cristian, que está nuestro productor general, Cristian Dato, la está escuchando. Gracias, Marina. Gracias, Macu. Le mando también un saludo a Cris y gracias a toda la gente que todos los sábados están del otro lado firmes con nosotras. A Javier Martínez en la operación técnica, como siempre, un trabajo imparable, buenísimo. A la gente de la radio, muchas, pero muchas gracias por tener este espacio, por mantenernos en este espacio y a todos, un abrazo grande. Nos encontramos el próximo sábado a las 13 horas. Pásenla muy lindo. Rodrigo, mandá las notas a la gente, mirá que me las piden a mí. Por supuesto, Macu, vamos a estar enviando todo. Exactamente. Muchas gracias, Rodrigo, un abrazo fuerte y saludos a todos. Chau, chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Tengo algo excelente para recomendar.